Nuestro patrón de este camiseta de blanco fue hecho en el martón. Fue un patrón de las bolitas de la mamilla de la cancha. El pantalón realizado con el brazo, el chico, el chico y el tatuaje. La camisa fue hecho con papel en color saclado. El armado fue hecho de sabritas, con chelatas, con papel en el chico. El chico se encuentra hecho de los dos. Los patrónes losłosos de los angías. El p placedado por otro combate, el chico y el tatuaje. El chico que su Benibein después de su marquisita. Y el patrón cometa, el patrón plagiado. Una colgata de glógeno y papá plagiado también. Un fuerte aplauso para este Kyocleer.